Mueve River, reloj que marca la hora, partido en marcha Sánchez. Allí está Rodríguez, va tocando la pelota con Mercado. Aquí anda el hombre de Madryn, apoyándose Maidana. Ahí lo espera Rafaela, con González y con Alberto Ingo. Sale Funes Mori. La pelota más a la izquierda para Bansioni. Se le fue. Ahí lateral para Rafaela entonces. La pelota es de Sánchez, ya voló Sánchez. Allá va el uruguayo Centro y Teo, Centro y Mora. Levanta Sánchez, va Mora. ¡Ah, Conde! El cierre, la de Ferrari, la termina revoleando. Elu Chance ha llegado en el comienzo del partido River, Marcelo. Cómo lastima Sánchez cada vez que va por ese costado de la cancha. La pierde Bastía. La junta que allá, Bateo, Mora y larga para Pisculici. Bateo, Bateo, aquí está. Toca para Sánchez, arriba. La colgaste, Carlos, puede pasar, o saque de arco. Funes Mori, avanza Ramiro, Valde Mendoza. Así que Funes Mori, otra vez el cambio de lado para Sánchez. Va a pasar Pisculici, ya fue el punto penal, Mora. El centro es para él, ahí está Mora. Soli por el punto penal, Mori, de cabeza. Era de River enorme. Esta producción integral de fútbol para todos. Compartimos este 0-0 en casi 11. Luchando, intenta recuperarla lejos, Maidana. No pudo Guido Rodríguez. El remate. La pelota afuera. Buen intento, buena posibilidad. Vuelve Serrano. Balsioni. Pelota sobre la izquierda, centro de Rojas y Mora. Centro de Rojas y Balsioni, nada. Arriba, dice Nustod. Se quedaba pidiendo falta Balsioni. Va González y la cambia, aparece Montiel. La cambió y allá va el pibe. La pelota es para Montiel. Acompaña a González. Montiel. Gol. 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 Sí, 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 de Rafaela. Gol. Golazo de Rafaela. Le rompió el arco Montiel. Rafaela le está ganando arriba el 1-0. Qué golazo. Les iba a decir, si no hay finalización de jugada, esto es, que la pelota no termina atrás del arco, son tan rápidas las transiciones y los equipos quedan tan desacomodados, va de un lado a otro la pelota. Primero fue River que atacó con 5 y después no terminó la jugada, quedó desacomodado el equipo de Gallardo y Montiel clavó un gol bárbaro. Hermoso partido estamos viendo. Rafaela ya empezó a hacer pie y ahora le responde de contra con una pelota notable de Montiel para clavarla en el ángulo. Sigue abriendo para Bansioni, ya casi un volante más por la izquierda, allá va el de Villa Constitución. El centro y está Mamura. Hace vista Conde, balón afuera, puede pasar, saque de arco. Tenemos 42 minutos. Saks, desde los 12 gana Rafaela con un golazo de Diego Armando Montiel. Va González, lo busca Mercadro en Carivá. Ahí está, le pegó González, en un golazo. Envolvió la pelota con su pie derecho. Se perdió sobre el palo izquierdo de Baro, veron a un golazo. Saque de arco. La pelota es para Rodríguez Rojas, picó al Vertengo. Va largo para al Vertengo que está habilitado. Partida desde su propio campo. Va y vale. Es el segundo que está al Vertengo. La adelantó. La adelantó al Vertengo. La adelantó si no era el segundo. Permitió la rápida salida de Baro Vero. Era el segundo de Rafaela. Era de Lucas al Vertengo. La adelantó en el último toque. Mirá. Dijimos. Cuidado porque están quedando fuera de juego por centímetros. En esta quedó habilitado. Lo termina pisando el defensor de River. Acá Funes Mori. Mirá. Mirá. Mirá el patadón que le pone. Para molestar allí Sánchez. Al segundo palo. El que subió. El que está esteo. Va Pijulici. Le pegó Pijulici. Golazo. Gol. Sí, 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 sí. De River. Gol. Golazo de River. Decíamos otra pelota parada. Porque ha tenido varias River a lo largo del partido. Ya en el arranque del segundo tiempo había tenido un par. Y Pijulici con este tiro libre. Por encima de la barrera. Hace estéril. El intento de Conde por evitarlo. Empata River en un momento complicado del partido. En el arranque del segundo tiempo. Cuando había sufrido a un atlético de Rafaela. Ordenado y peligroso en el primero. Vos lo hablabas en un momento. Ahora te cuento. Toca a Bastia. Qué buena pelota para Serrano. Atención que no pasó Maidana. Va a cerrar a la pincha. Y aparece González. Centro y Albertengo. Ahí está. Ahí está el Albertengo. Se quedaba Barubiro. Corner. La hecha el corner. Va en Sion y falleaba Barubiro. Hay tiro de esquina. Lo tuvo Rafaela. Rápidamente para buscar a Giovanni. Larga bola para Simeone. Va a luchar con todos. Sigue a pasar el rebote. Y Rojas. Vale, vale, vale. Viene gol. Gol. Sí, 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 sí. De River. Gol. De River apareció Rojas. Ojos bien abiertos para aprovechar el rebote. Qué error de Atlético. En un rechazo se han equivocado y Rojas no perdonó. Definió de primera. Miren. Hace largo buscando algo en el área de enfrente. Como tantos goles hizo Atlético de esta manera, ahora se los hacen. Le pagan con la misma moneda. Error defensivo. Y en el rebote Rojas de primera. Poco para hacer para Conde que quedó a mitad de camino. Lo dio vuelta River. Decía que este es el segundo gol de Rojas en River. A ver si llega Rodrigo. La persigue. Allí puede juntarla. El hombre de Rivera. Sigue River entonces. Toca Sánchez. Puede estar el tercero. Pisculichi. Arco. Y River que se rehabilitó en el segundo. Y tuvo para mí a Pisculichi como una de sus firmes. Bansioni. Bansioni. Conde. Cierra el arco Conde. Manos firmes para el portero uruguayo. Balón afuera. Lo tuvo Bansioni. Va la pelota para Simeone. Le va a quedar a Adriunzi. Toca atrás. Y vale. Y vale es el tercero. Ahí está. Afuera. Afuera lo perdió River. Lo perdió Sigo Simeone. Y Rafaela lo va a tirar. Le va a tirar todo lo que tiene en el último minuto. En los últimos minutos del partido. Bueno. Ha puesto tres atacantes. Y bueno. A ver. Atención que está habilitado. Se mete Mora. Va Adriunzi. Se mete Mora. Se mete Mora. Centro y vale. La deja pasar. Y es de Sigo. De Driunzi. Bien arriba. Ay, 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 ay. Lo que se perdió el pibe. El gol que se ha perdido River. Si River no gana este partido. ¿Cómo va a lamentar estas dos situaciones? Primero Sigo. Después Driunzi. Inmejorable posición. La tiró a la bandeja. Sánchez. La cara que va a poner Gallardo cuando vea el cartel. Espera que seque una vez más Bastia. Como siempre también está allí. Buscando el primer palo Ferrari. Viene el centro. Aquí está Rollón. Se pasaba González. Acá está Rollona. Ahí está. Le pegó Rollón. En la línea Maidana. En la línea Maidana. Esta es la acción Rollón que dominó. Y allí. Pegó en la pierna de Jonathan Maidana. Salvando a su equipo. Y después de un par de rebotes le quedó a los defensores para poder sacarla. Un interesantísimo partido. Hemos compartido hasta aquí en Rafaela. La busca Solari. Tocó a Driuzzi. Allá va Driuzzi. Larga bola para Solari. Centro que está allí. Centro que está Sánchez. Qué bien que lo vio. Aquí está Sánchez. Travesaño. Derrumpió el arco. Mora arriba. Arriba. Mora. Tres goles en fila. Increíble. Se ha perdido River. Sí, tremendo. Lo tiene que seguir sufriendo River después de las situaciones tan claras que ha desperdiciado en los últimos tres ataques. ¿Dónde la tiró Mora? Albertingo. La pelota pegaba en el hombre de Rafael. Al lateral será de River. ¿Cuánto falta? Menos de dos minutos. Mirá, Marcelo. Mirá. La pelota es de Sánchez. Sigue aburriendo. Sigue tocando a la derecha. Solari con el centro. Puede estar de Solari. 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 ¡Conde! ¡Conde al córner! Tiro de esquina. ¡Córner! ¡Derecho! Es para River que empieza a agarrarse al triunfo. Pelota para Solari. A la izquierda Sánchez. Adelante para Simeona. A ver Simeone. 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 Pega en Bastilla. ¡Córner! ¡Hay tiro de esquina! ¡Hay tiro de esquina! ¡Cuándo! ¡Lustó! ¡Dice basta! ¡Ha ganado River en Rafaela! ¡Ha ganado River 2 a 1! Lo perdía 1 a 0 por aquel golazo de Montiel. En el segundo tiempo lo empató Pisculichi. Y después Rojas para esta victoria del equipo de Gallardo.